Capaz de la Sierra visitó El Salvador en el marco de las celebraciones del quinto gésimo cuarto carnaval de San Miguel. El estadio Barraza sería el escenario donde el grupo se presentaría, pero según los integrantes de la banda, el show no se realizó por la poca afluencia de público. Cerca de las 12 de la medianoche, las personas se retiraron del lugar y la producción empezó a sacar los instrumentos del escenario, antes de la presentación del grupo Miramar, que también se vio frustrada en San Miguel. Al cierre de esta nota no se obtuvo la versión de los organizadores. Informo para la prensagrafica.com, Nancy Alonso.